Las vocecitas infantiles llegaron con decisión y mucho juicio al recinto de la Asamblea del Valle del Cauca, donde el gobierno departamental y asambleístas las vieron tomar la vocería de una lucha que apenas empieza para ellas. Fueron 15 niñas y adolescentes que participaron del acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las niñas del Valle del Cauca nos comprometemos a estudiar con esmero y dedicación, a luchar por nuestros derechos y a ser felices. Yo respeto mi cuerpo y lo hago respetar. La violencia contra las mujeres y las niñas siempre será algo inaceptable en buga. En mi colegio se presenta mucho el bullying hacia nuestras niñas y el acoso sexual. También se pueden presentar como falta de equidad de género. Piensan que nosotras las mujeres no tenemos fuerza física, pero sí tenemos fuerza mental. La fuerza en el discurso de estas pequeñas constituye el relevo generacional en la lucha por los derechos de la mujer. Tenemos que trabajar con las niñas, son ellas las que nos siguen, son ellas el futuro del país, el futuro del departamento, y por lo tanto debemos apoyarlas. Necesitamos que haya relevo generacional en la lucha por los derechos de las mujeres. Tenemos niñas supremamente empoderadas gracias a esas herramientas y a ese trabajo que hacemos desde aquí, de la mano con la gobernadora, que es la que lo hace posible en cada uno de los territorios a través de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género. Escuchar a las niñas y adolescentes que se preparan como enlaces de género de sus municipios es para el gobierno departamental en cabeza de la médica Dilian Francisca Toro una oportunidad de conocer las necesidades de la comunidad y brindar soluciones para mejorar sus condiciones de vida. Gracias a la gobernadora y a la asamblea por este espacio tan bonito.